Muy buenas tardes son las seis en punto que tal bienvenidos a una emisión más del noticiero que usted quiere ver gracias por estar con nosotros para que juntos conozcamos los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región saludamos a nuestros televidentes en Barranca Bermeja a quienes nos ven en la región del Magdalena Medio y por supuesto quienes lo hacen desde cualquier parte del mundo por medio de nuestra señal en vivo en www.enlacetelevisión.com es el momento de conocer nuestros titulares comenzamos Madres cabezas de familia anuncian paro para este jueves 15 y viernes 16 de septiembre exigen según ellas de parte del gobierno nacional beneficios para pensionarse y el respectivo pago de algunos retroactivos En otras informaciones de nuevo sorprende la muerte de un manatí en esta región del país el hecho fue denunciado por ambientalistas de nuestra ciudad quienes hallaron la especie muerta en aguas de la ciénaga san silvestre con este ya son cinco los mamíferos que han fallecido en lo corrido del 2016 La ampliación de estas y otras informaciones de su interés por supuesto a continuación en la presente emisión del noticiero que usted quiere ver Bienvenidos En establecimientos abiertos al público y en cumplimiento de órdenes de un juez de la república funcionarios de la corporación autónoma de Santander adelantan operativos contra el ruido Junta directiva de Coro Magdalena aceptó este martes la renuncia del capitán Luis Álvaro Mendoza Maceo como su director Asume como director encargado Luis Fernando Andrade titular de la agencia nacional de infraestructura ANI Conozcan esta emisión nuevas denuncias de la comunidad en la esperada sección del reportero ciudadano Angustiado padre alega inocencia de su joven hijo señalado de haber cometido un crimen hace tres años Asegura que está procesado porque le dicen conejo apodo que tendría el verdadero asesino En los deportes el comité ejecutivo de la federación colombiana de béisbol consideró mediante resolución que la liga de esta disciplina en Santander quedó por fuera del sistema nacional Por vencimiento del reconocimiento deportivo que a la fecha no ha sido renovado Bien la mira restan tres días para que los interesados en participar en el cuarto festival nacional de cultura urbana se inscriban Organizadores de esta nueva versión entregaron detalles del evento que se realizará en Barranca Bermeja los días 23, 24 y 25 de septiembre Jace, artista bumangués, está de gira promocional de su nuevo sencillo titulado Martíllala, pasó del reggaetón a la champeta Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza Enlace en noticias, lo que usted quiere ver Comenzamos con lo que usted quiere ver, esto es Enlace en noticias, bienvenidos En aguas de la Ciénaga, San Silvestre, pescadores y ambientalistas hallaron otro manatí muerto Cinco de estos mamíferos han muerto en lo corrido de este año 2016 De nuevo se sabe de la muerte de un manatí en esta zona del Magdalena Medio El hecho se registró este martes cuando ambientalistas descubrieron al mamífero muerto en aguas de la Ciénaga, San Silvestre Realmente es lamentable, la corporación Yariguí estuvo oportunidad de visitar junto con pescadores de la Asociación de Pescadores de la Ciénaga, San Silvestre El hallazgo de este bebé manatí de aproximadamente dos años Los pescadores denuncian que no son dos, sino que son cuatro dos manatís muertos en este año, inmediatamente anterior Algo alarmante, pues esta cifra no se tenía registro nunca en aguas de nuestra Ciénaga Es conocido como el Rincón de Sábalos, precisamente colinda con la desembocadura del Caño del Zarzal Y desafortunadamente coincide con los estudios de la Universidad Pontificia Bolivariana En donde en sus sitios hay mayores hallazgos de algunos metales pesados que son contaminantes Cada vez que este tipo de situaciones se registra, los ambientalistas reclaman que se haga una optosia A fin de poder constatar las causas de la muerte Nosotros solicitamos formalmente a la Casa, a la Autoridad Ambiental y a Cabildo Verde, que es la experta en esta área De que agilicen perentoriamente los mecanismos para poder hacer los estudios correspondientes Para detectar y determinar cuál fue la causa de esta mortalidad Afortunadamente ya estaba a unos días de descomposición Sin embargo se van a hacer todos los esfuerzos para determinar niveles de contaminantes Y especificar la causa de muerte Como se recordará el último caso conocido de la muerte de un manatín Se dio en zona rural de Yondó, Antioquía Organizaciones defensoras de derechos humanos y familiares denuncian que el Ejército Nacional Al parecer sería el responsable de la muerte de un campesino Cuando adelantaba una operación militar en zona rural del municipio de San Pablo En el sur de Bolívar Instaurarán las respectivas denuncias para aclarar según ellos este hecho La familia de Álvaro Rincón, campesino muerto en confusos hechos El pasado domingo en Vallecito, corregimiento de San Pablo, sur de Bolívar Ha llegado hasta la sede de la Corporación para los Derechos Humanos Del Magdalena Medio Credos en Barranca Bermeja En busca de acompañamiento para formular las denuncias Según las cuales este padre de familia habría sido acribillado por el Ejército Nacional Así lo expone el secretario de la Corporación Como ya es de público conocimiento para la opinión general de la región local El hecho que hoy en luta la región el tema de la ejecución extrajudicial por parte del Ejército Tropas del Ejército adscrita a la Fuerza de Tarea Conjunta Marte de la 5ª Brigada Generaron una situación de alerta en el homicidio de un campesino reconocido De nombre Álvaro García Galán Que era padre de cuatro hijos Y de una manera, en una situación de hechos confuso El Ejército dispuso a generar fuego contra la humanidad de este señor Aún sabiendo que tenía un menor de tres años en brazos De acuerdo con la denuncia, los uniformados bajaron del helicóptero En predios de la finca del Rincón Gómez de 37 años de edad Y acabaron con su vida cuando cargaban sus brazos a su hijo de tan solo tres años Pues los hechos son, manifiestan los familiares y los vecinos Sale años al sector de que tropas del Ejército descendieron en el helicóptero Y sin mediar palabras propinaron impactos ráfagas de fuego contra la humanidad del señor Álvaro Argumentan después que hacemos la verificación y hacemos presencia en el territorio Es que primero hay una violación infragante al tema del derecho internacional humanitario en el territorio Las tropas del Ejército estaban alojadas dentro de la finca del señor Segundo, no hubo los protocolos necesarios Si aún sabiendo que había una orden de allanamiento No generaron los mecanismos de protección a la integridad de la población allí presente Sino que actuaron desmedidamente generando y propinando impactos de balas sobre la humanidad del campesino La quinta brigada despidió un comunicado en el que desviente a la familia del campesino muerto Y sostiene que los hechos se dieron en operativo militar en la zona Y destacó en las últimas horas también la quinta brigada consultado por Enlace Noticias Que este caso forma parte ya de un proceso investigativo por parte de las autoridades competentes En otras informaciones, Madres Comunitarias Mecor anuncian que se irán a paro este jueves y viernes Para que se haga efectiva una sentencia de la Corte Constitucional que les garantice la pensión de jubilación Porque no han firmado los tres magistrados, no han firmado el fallo a favor de nosotras las Madres Comunitarias Es algo que ya nos ganamos, es algo que nos lo merecemos Si ya después de tantos años que hemos entregado nuestra vida, porque nuestra salud Mire, si ustedes les contara yo, las madres que hay enfermas en hogares de bienestar Usted va a hogares de bienestar y todas le dicen yo tengo esto, yo tengo aquello Y eso me lo gané trabajando Ahora últimamente la papelería, todo lo que el instituto le hace llenar a uno Los operadores, con los operadores también es tremendo La madre me dice que están exhaustas de tanto documento O sea, el trabajo es muy grande y la recompensa es muy poca Pero el paro es por el fallo de la Corte que no lo ha firmado Uno espera de que todas participemos En Barranca Hermeda somos aproximadamente casi, casi, porque ahora nos están renunciando 400 ¿Qué esperamos de que todas participemos? El punto de encuentro vamos a encontrar al frente del instituto, que es en Barrio Galán Y pensamos salir a la calle Porque pensamos que la gente conozca nuestra problemática Que la gente se dé cuenta de que estamos reclamándole a los gobiernos Y ahí incluimos al gobierno municipal En establecimientos abiertos al público Y en cumplimiento a órdenes de un juez de la República Funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de Santander Caz Adelantan operativos contra el ruido en el casco urbano de Barranca Bermeja Operativos para el control del ruido son los que adelanta en Barranca Bermeja La Corporación Autónoma de Santander Caz a través de la seccional de mares El funcionario responsable de estos operativos ha explicado los motivos de los mismos Buenas noches, hoy lo que se hizo fue una verificación A los niveles permisibles de ruido que marca la ley La resolución 627 del 2006 A dos establecimientos Las dos en atención a acciones populares que emitió el juzgado de Barranca Bermeja Solamente se hizo el proceso de toma de la medición de ruido Con base a lo que dicta, el procedimiento que dicta la resolución 627 Las diligencias se programaron con base en una acción popular Mediante la cual un juez de la República ordena adelantar las mismas Y así evitar la contaminación auditiva originada en establecimientos abiertos al público Las mediciones se llevarán a la corporación Donde se hará el proceso de descarga Y posteriormente se hará un informe técnico Se emitirá de forma técnico, el cual se le entregará a las autoridades competentes Para que hagan el proceso que les compete Estos operativos según la autoridad ambiental Continuarán adelantándose en otros establecimientos Esta vez a iniciativa propia de la Corporación Autónoma de Santander Cas El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica Ya están abiertas las inscripciones Para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución Para mayor información, comuníquese al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño Angustiado padre, alega inocencia de su joven hijo Señalado de haber cometido un crimen hace tres años Asegura que está preso porque le dicen conejo Apodo que tendría el verdadero asesino Este padre angustiado le pide a la justicia ordinaria Que deje libre a su hijo Quien se haya privado de la libertad desde hace tres años Indicado de la muerte de un hombre En hechos ocurridos en el sector norte de la ciudad En el barrio San Silvestre A él me lo están señalando por un crimen que él no ha cometido Y el perado es totalmente inocente Él no se encontraba ni siquiera aquí en la ciudad de Barranca Bermeja El 6 de abril del 2013 Cuando ocurrieron los hechos que mataron al bisco En los hechos participaron tres personas Que actualmente hay uno preso Está en la ciudad de Bogotá En la cárcel La Picota Y habían quedado La ley había quedado de que hoy nos lo traían a una audiencia Y que él venía a declarar a favor del pelado de nosotros Y a incluir a los otros dos compañeros que tuvieron en el crimen Pero la ley es muy mala con nosotros Y hasta lo pronto no nos han traído ese muchacho Que viene a declarar Y nosotros estamos en una situación muy crítica Para nosotros estar en esto Que va a pagar un pelado Que ni siquiera estuvo en las vainas Según el padre su hijo es señalado de este crimen Por llevar el apodo de Conejo Apodo que heredó de él cuando le ayudaba En sus ocupaciones como conductor de bus De una empresa intermunicipal de transporte público A él lo incluyen en el crimen por la chapa Porque a mí me apagaban Conejo Y el chino trabajaba conmigo en el bus de Cotramandalena Y ahí está metido el pelado Hace tres años, tres meses Que cumple el rito el 27 Este mes cumple tres años, tres meses De estar detenido Privado de la libertad Es una injusticia lo que están haciendo con nosotros Conejo verdadero Se encuentra libre de la libertad Está por ahí en la calle Vendiendo los genógenos Y está a las goteras de nuestras casas Este martes se cumple audiencia En el Palacio de Justicia Donde al joven se le acusa de homicidio Junto a otros hombres Que permanecen encarcelados Más no así Según el denunciante El verdadero autor del crimen Seguimos llevando a nuestra comunidad El acontecer de la ciudad y región Esta y otras informaciones Enlace de noticias Usted las puede hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenlas Internet es social y Chrome también Facebook, Twitter e Instagram Tienen más de Chrome para ustedes Síganlos y conozcan más De su odontología especializada www.crom.com.co Hacemos una pausa En enlace de noticias en instantes Los esperamos con más de lo que usted quiere ver Internet es social y nosotros también Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter Chrome, odontología especializada Visita chrome.com.co Barranca Bermeja Capital petrolera de Colombia Se viste de fiesta con acordeones Es el máximo evento Que convoca a los amantes De la auténtica música vallenata Los invito al 31 Festival de Acordeones Del Río Grande de la Magdalena Este año, en homenaje al compositor Adolfo Pacheco Anillo Del 13 al 16 de octubre Concursos de acordeón profesional Aficionado, juvenil, infantil Canción vallenata inédita y piqueria Compadre Ramón Le hago la visita para que me acepte la invitación Los esperamos en Barranca Bermeja Invita Fundación Festival Vallenato del Magdalena Medio Enamórate del Centro Comercial San Silvestre Compra, registra tus facturas Y participa en el sorteo de un combo de tecnología MAC Bonos de spa para parejas y mucho más Del 29 de agosto al 30 de octubre Instituto Antonio Nariño Formación integral con excelencia académica Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas La Feria del Crédito está en Acico Visítanos en la Carrera 12 Número 4915 Frente al Parque Uribe Uribe Participe también de la Tienda Ton Con los tenderos de su barrio Así como suena Acico IPS Salud y Bienestar 5 años de experiencia A nivel terapéutico Terapia física Terapia respiratoria Psicología Fonoaudiología Y muchos otros servicios Visítenos Institución Educativa Infantas Comprometidos con el desarrollo armónico del ser Escuelas deportivas Programa de talentos Orientación profesional Y semilleros científicos Inscripciones abiertas Autoservicio La Quinta Premia tu fidelidad Por mercados iguales Son mayores a 150 mil pesos Que incluyan milo Salsa de tomate Mayonesa frucu Inés café Reclame gratis Una paca arroz diana De 5 libras La Quinta Donde su dinero rinde Rinde mucho más Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto nivel de calidad La mejor atención personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Hola, soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad seada Tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Gran baile de amor y amistad En el Club Infantas Quieren dar un saludo muy especial A todos mis fanáticos De Club Infantas Te saluda Miguel Moli De Venezuela Amigos de Barranca Bermeja ¿Qué tal? Les saluda Charlie Cardona Sábado 17 de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Querida Barranca Bermeja Unidad Pedagógica Bilingüe Pierde Fermat Educación de calidad Con profundización En lenguas extranjeras Aulas especializadas Salas de informática Y servicios complementarios Que marcan la diferencia En la educación De sus hijos Acelera tu lado deportivo Nuevo Renault Sandero RS 2.0 Ven por el tuyo A San Autos Renault Barranca Bermeja Inscríbete en las escuelas deportivas Del Club Miramar Prepárate con los mejores instructores Y participa en competiciones Nacionales e internacionales Son doce disciplinas deportivas Precios especiales para afiliados Canje y presentados Inscripciones abiertas El saber informático Es indispensable Y da poder Sistemas Interactivos Informa Que tiene las matrículas abiertas Para el cuarto ciclo De este año Llámenos o visítenos En Sistemas Interactivos Usted se aprende sistemas Totalmente renovada Motor más eficiente Arranque inteligente Más espacio de carga Nueva Toyota RAV4 Encuéntrela en San Autos Motors Barranca Bermeja La nueva plaza campesina De Barranca Llegó para quedarse En nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará Los mejores productos Del campo Para su hogar Todos los días Con precios Incomparables Gracias por continuar Con nosotros En Enlace Noticias El ex candidato A la alcaldía Jonathan Vázquez Se mostró contrario A la iniciativa Del mandatario local Darío Echeverry De llevar al seno Del área metropolitana De Bucaramanga Al puerto petrolero Sigue la polémica Suscitada por la iniciativa Del alcalde De Barranca Bermeja Darío Echeverry Serrano De llevar al puerto Petrolero Al seno Del área metropolitana De Bucaramanga El turno Para decir Que no A esta iniciativa Fue este martes En Enlace Radio De Enlace Televisión Para el ex candidato A la alcaldía Jonathan Vázquez Es un tema Que le hemos dado Muchas vueltas Que me tiene muy pensativo Me he trasnochado Leyendo Revisando el tema Porque por más vueltas Que le doy No logro ver Cuáles son los beneficios Directos O indirectos Que esto traería Para la ciudad De Barranca Bermeja Pero si son muchos Los contras Que logramos encontrarle Que logramos analizar El político Barranqueño Ha expuesto Un amplio número De razones Para oponerse A la iniciativa Del mandatario local En primera instancia Quiero como aclarar Un poco En que consiste El área metropolitana Porque pues Veo que hay un poco De desinformación Leo en redes sociales Hay algunas personas Que están a favor De esto Argumentando Que van a venir Muchos compradores De Bucaramanga Que eso va a dinamizar Las empresas De la ciudad Del empleo de la ciudad Pero el área metropolitana No tiene que ver Directamente Con temas comerciales Con temas empresariales Sino más bien Es una asociación Entre municipios Que tienen ciertas Problemáticas en común Ciertas condiciones Que las hacen compaginar Porque son con urbanos Que es el caso De Florida Blanca Girón y Bucaramanga Que están uno Muy cerca del otro Y tienen ciertos Problemas en común Que tienen que solucionar En conjunto Por ejemplo La seguridad Por ejemplo La movilidad La prestación De servicios públicos Y esto lo podemos Encontrar En la ley 1625 Del 2013 Del artículo 2 Que define Cuál es el objeto De las áreas metropolitanas Entre esas Está todo el tema De definir El ordenamiento Territorial Por su parte El alcalde Echeverry Serrano Ha dicho Que es bienvenido El debate Siempre y cuando Se haga el mismo Con la altura Que corresponde En otras noticias Junta directiva De Cor Magdalena Aceptó este martes La renuncia Del capitán Luis Álvaro Mendoza Maceo Como director Asume como director Encargado Luis Fernando Andrade Titular de la Agencia Nacional De Infraestructura En sesión extraordinaria De la junta directiva De Cor Magdalena Realizada este martes En las instalaciones Del ministerio de transporte Se aceptó La renuncia Presentada Por el director Ejecutivo De la corporación El capitán Luis Álvaro Mendoza Maceo El ministro de transporte Jorge Eduardo Rojas Reconoció La gestión adelantada Por el director saliente Lo mismo que varios Alcaldes, gobernadores Y el representante Del gremio de navieros La junta directiva Asimismo aprobó Por unanimidad De los votos presentes 14 de 17 Nombrar como encargado De la dirección De Cor Magdalena Al director De la ANI Luis Fernando Andrade De igual forma La junta decidió Solicitar un concepto Jurídico a Cor Magdalena Y a Invías Sobre varios procedimientos Relacionados con lo aprobado Como condición Para validar la posesión Del director encargado El doctor Andrade Estará en encargo De la dirección De la corporación Cor Magdalena Hasta tanto Se elija un nuevo Director ejecutivo Procedimiento Que deberá surtirse Por concurso Tras el envío Por parte del presidente De la República Juan Manuel Santos De cinco hojas de vida De candidatos A asumir la dirección De la entidad 53 unidades de tránsito Entre agentes Y oficiales Se capacitan En el manejo De alcohol Sensores Con el fin De realizar el procedimiento De protocolo Emanado por la ley Ante un accidente Con lesionado Su conocimiento Sobre normas De tránsito Fue evaluado Y se hizo necesario Por el regreso A clase Lo cual tuvo Una muy buena razón Una iniciativa Que ha tomado La dirección De tránsito Y transporte De Barranca Donde vamos a cumplir Los procesos Que exige Medicina legal A través de la resolución Y donde van a ver Cada componente Tanto la parte médica La parte química La parte técnica Y toda la parte jurídica Estas unidades de tránsito Recibirán su certificación Al manejo de alcocensores Un equipo que permite Dar veracidad A la toma de prueba A una persona Que tenga como indicio Que ha consumido alcohol U otro tipo de sustancia Y puede ser una amenaza A la sociedad Es que debe ser certificada Porque es que si no Si no están certificados Ellos como 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 lo estamos haciendo La prueba no es válida Dentro del Del proceso Del debido proceso A un presunto infractor La vida se puede perder En un momento Y el bolsillo Puede quebrar Ahora los conductores Deben pensar Con responsabilidad Si es conveniente La mezcla de la gasolina Con el alcohol Al momento De maniobrar Un vehículo Ya que la sanción Económica Puede ascender Desde los 2 Hasta los 33 millones De pesos Como máxima sanción Van a tener la seguridad De que van a tener Agentes de tránsito Capacitados Y certificados Para realizar Las pruebas De enviaguez En la calle Con todos los protocolos Y exigencias Que exige la ley Entonces va a ser Una cuestión De seguridad jurídica Y seguridad También para nosotros Como agentes de tránsito Otras consecuencias De conducir Bajo el estado De embriaguez Es la suspensión De la licencia De conducción La inmovilización Del vehículo Y como apoyo A la sociedad El conductor Responderá Con trabajo Comunitario Y hay parálisis En los puestos De salud De la ciudad Según el cuerpo Médico La contratista Haas Salud IPS Les adeuda Salarios Y prestaciones Desde hace 3 meses Se mantendrán En cese de actividades Hasta que les sean Cancelados Los respectivos pagos La empresa social Del estado Ese aún No se ha pronunciado Por este hecho Desde muy tempranas Horas del día Así permanecen Los centros De salud De Barranca Bermeja Sin servicio Mujeres En estado De embarazo Niños enfermos Y adultos Que requerían De una asistencia En el área De urgencias No fueron atendidos El cuerpo médico Argumenta sus razones Después de varias reuniones Que se han concertado Con los diferentes entes Tanto de la S Barranca Bermeja Como de nuestra institución Contratista La IPS Hat Salud No hemos podido Acordar con ellos En realidad Y ver Los resultados De esos acuerdos Para que se nos cancelen Los salarios Adeudados Ya en estos momentos Llevamos dos meses Y trece días De labores Sin tener En nuestras manos Los salarios Médicos Jefes de enfermería Auxiliares Odontólogos Promotores Bacteriólogos Y otros especialistas De la salud Coinciden en asegurar Que la contratista Hat Salud IPS Les incumplió Una vez más Los acuerdos pactados Desde junio pasado Es un problema Que viene Desde el mes De junio El mes de junio De hecho El gremio médico Tuvo un paro Un cese de actividades Durante un día Precisamente Por la misma Irregularidad En los pagos Ya vemos Que pasó julio Ya va agosto Todavía no tenemos Noticias Sobre el pago De nuestros salarios Y pues Afortunadamente En este caso Se logró Una gremiación Completa De todo el sector Salud Para exigir Nuestros derechos La Unión Sindical Obrera Uso Acompañó La jornada De protestas Pacífica Que se adelantó Los diferentes Puestos de salud En donde no se levantará El paro Hasta que tengan Respuestas contundentes Estas personas Tienen tres meses Que no reciben salario Nosotros no sabemos Y no entendemos Cómo pueden llevar El sustento A sus casas Donde hay Funcionarios De la salud Que son madres Cabezas de familia Nos parece inaudito Y hacemos un llamado A la comunidad De Barranca Bermeja Que se solidarice Con estos trabajadores Salarios Prestaciones Vacaciones Y liquidaciones De hasta tres meses Son las adeudadas Al personal Que cansado De la situación Emprendió El cese de actividades En los centros Asistenciales A continuación Les presentamos Nuestra sección De reporteros Ciudadanos Enlace Noticias La primera denuncia Tiene que ver Con la problemática Que se presenta En el centro Atención integral A la familia Caif De la comuna 3 Donde los padres De familia Dan cuenta Por medio De este video El rebosamiento De aguas negras Que se presenta En esta infraestructura Y que afecta A los comedores infantiles Cada vez que llueve Este es el panorama Que termina Perjudicando La salud De los menores Que allí reciben Diversos servicios Aseguran Que varios Son los oficios Que han enviado A la empresa Aguas de Barranca Bermeca Secretaría de Infraestructura Y Personería Municipal Sin obtener respuesta Aquí está El jardín corto Cerca Del charco Y el charco Vuela A picho A picho Y hay niños Con problemas respiratorios Y hay niños Ya con infecciones Y si de rebosamiento De aguas Se trata Observen este Reporteros ciudadanos Del barrio El progreso En el nororiente De la ciudad Evidencia En el daño Que presenta El manjol Que está Ocasionando Algunas afectaciones A las viviendas Piden solución A esta problemática Aguas de Barranca Bermeca Empalmó Al encantarillado Todos salen Por este manjol Que se alcanza Allá medio ver Y vean Todo el derrumbe Que está causando Aguas de Barranca Bermeca Con empalmar El agua Lluvia Al encantarillado Los incultos Que podan Árboles En la ciudad Siguen dando De que hablar Dejando la maleza Donde les plazca En esa oportunidad Vecinos de la calle 55A Con 27 A orillas De la polideportiva Del barrio El Galán En la comuna 2 Se encuentran Molestos Por el mal aspecto Que genera Para su sector Estos residuos Con respecto A las imprudencias Observen Estas Un vehículo Parqueado A orillas De una vía De alto tráfico Vehicular En el sector De la carrera 36 Y un reportero Ciudadano Nos envía Estas fotografías Captadas En plena autopista En la que se ven A dos uniformados De la policía Nacional Como son transportados En la parte trasera De una camioneta Al parecer También institucional Con dos motocicletas A bordo Juzguen ustedes Por las imágenes En el barrio Villarellis 2 Los habitantes Se encuentran Preocupados Por la invasión Al espacio público Que se genera Por culpa De una construcción Que se adelanta En esta vivienda Del sector Nos escriben Que gracias A estas escaleras Que fueron alzadas En pleno andén Les quita terreno Que le corresponde A los peatones El lente De un reportero Captó de nuevo A un habitante De la calle Haciendo uso De la fuente Del parque A la vida De la manera Más tranquila Usa sus respectivos Elementos de aseo Para bañarse En la estructura Ante la mirada De cientos De conductores Que por allí Transitan La comunidad Pide control A este tipo De hechos Para conservar Los sitios Representativos De la ciudad Y así no dañar La imagen De quienes visitan En el municipio Por ser este Uno de los sitios Más emblemáticos Y céntricos Que tiene Barranca Bermeja Observar Un habitante De la calle Está tomándose Un delicioso Baño Ahí a la interferie En nuestras fuentes Oiga Con su jabón Su champú En mano Y para terminar Como algo insólito Han catalogado Los habitantes Del barrio Arenal En la comuna Uno De la ciudad Las condiciones En las que se encuentra El escenario deportivo De este sector El único Donde los niños Tienen donde hacer El uso De su tiempo libre Esta es la condición En la que se encuentra La polideportiva A la que esperan Se le haga El debido mantenimiento Poco a poco La basura El agua represada La maleza Y el tiempo Se la van consumiendo Reporteros ciudadanos Que hacen llegar Sus quecas Problemáticas Y denuncias Por medio del Whatsapp De enlace televisión Hacemos una pausa En el noticiero Que usted quiere ver Al regresar Descendremos La información deportiva Enlace noticias Internet es social Y nosotros también Síguenos en Facebook Instagram Y Twitter Chrome Odontología especializada Visita Chrome.com.com ElectroFair Ilumina tu vida ElectroFair Es garante en calidad En materiales eléctricos ElectroFair Ilumina tu vida Barranqueño que se respete Compra y usa productos Las delicias Y como no mijo Si los productos De Las delicias Son más baraticos Su aroma es deliciosísimo Y dura muchísimo más En el mercado De un barranqueño De verdad No pueden faltar Productos Las delicias Líder en limpieza Instituto Antonio Nariño Formación integral Con excelencia académica Seguimos construyendo Nuevos y mejores Espacios educativos Conócelos muy pronto Inscripciones abiertas Calígrafos Tarjetería fina Impresos y tarjetas Con el más estricto Nivel de calidad La mejor atención Personalizada Y diseños de vanguardia Para compartir Cada uno de esos Momentos especiales Comuníquese al 318-711-9829 Y cotice ahora Enamórate del centro comercial San Silvestre Compra Registra tus facturas Y participa en el sorteo De un combo De tecnología MAC Bonos de spa Para parejas Y mucho más Del 29 de agosto Al 30 de octubre Somos una institución De grandes e importantes Logros educativos Y deportivos Estamos comprometidos Hoy con el futuro De sus hijos Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Gran baile de amor Y amistad En el Club Infantas Ven y celebra Junto a Miguel Moli Charlie Cardona Y ya en Carlos Centeno Sábado 17 de septiembre Siete de la noche Salón Cusiana Puntos de venta Almacén Disco de oro Y Club Infantas En Financiera Con Ultrasan Arme su crédito fácil Elija el plazo La cuota Y la tasa De acuerdo con su necesidad Financiamos créditos Para libre inversión Capital de trabajo Y compra de activos fijos Plazos hasta ochenta y cuatro meses Tazas especiales Servicio personalizado Financiera con Ultrasan Cooperativa especializada En ahorro y crédito Ahora Carnes y Carnes También está en autoservicio La quinta Carnes siempre de primera Sabor Calidad y frescura Ahora en tu supermercado favorito La nueva plaza campesina De Barranca Llegó para quedarse En nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará Los mejores productos Del campo para su hogar Todos los días Con precios Incomparables Con Ultrasan Hogar Las mejores marcas Nacionales e importadas Con amplios descuentos Planes de pago Personales Por Libranza Y con la ESA Nuestra pasión Es mejorar su vida Visítenos Por compra superior O igual a cincuenta mil pesos Que incluya dos De esos productos De la marca Procter Participa en el sorteo De un viaje a San Andrés Para dos personas Autoservicio La quinta Que bien Mariachi Internacional Nuevo Jalisco Más de veinte años Cantándole a Barranca Bermeja Lo mejor para celebrar Sus fiestas Somos especialistas En toda clase de serenatas Y amenizaciones musicales Contáctenos al Tres diez Tres veintiuno Cinco mil Maquillador profesional Asesoría de imagen Personalizada Y todo lo que necesitas Para verte y sentirte espectacular Edwin Ortiz Asesor de imagen Belleza Y estilo En un solo lugar Comenzamos con la información deportiva El Comité Ejecutivo De la Federación Colombiana De Béisbol Consideró mediante resolución Que la liga de esta disciplina Santander Quedó por fuera Del sistema nacional Por vencimiento Del reconocimiento deportivo Que a la fecha No ha sido renovado Ante esta falencia El documento ratifica Que se ha perdido Su afiliación A la Federación Colombiana De Béisbol Según artículo 14 Literal A De los estatutos Que dice que Por incumplimiento En el pago oportuno De sus compromisos económicos Para con la Federación Esta queda por fuera Del sistema nacional La resolución Cinco sesenta y siete Por medio de la cual El Comité Ejecutivo De la Federación Colombiana De Béisbol Suspende la pertenencia De la Liga Santanderiana De Béisbol En el grupo Ratifica que se hace necesaria La pérdida de su afiliación Por el vencimiento Del reconocimiento deportivo Con esto queda claro Que la Liga Departamental De esta disciplina deportiva No podrá realizar Ni participar De eventos A nivel nacional Y estos se ven afectados En su participación Ya que de conformidad Con la ley Estarán por fuera De las justas Que se desarrollen En Colombia La suspensión automática Permanecerá Hasta que no se resuelva El acto impugnado Por la Asamblea Ordinaria Celebrada el pasado 14 de marzo El Inderva En Barranca Bermeca Ya fue notificada De esta resolución Y en los últimos días Su director Cristian Juliao Anunció que viajará A la ciudad de Bogotá Para mediar gestiones Y devolver a la Liga Santanderiana de Béisbol Su reconocimiento deportivo Siéntete como una estrella En Yoga Bonito Canchas Sintéticas En Reserva Ya tu cancha El celular 322-703-0251 Yoga Bonito Canchas Sintéticas Ubicadas En la avenida 39 Número 39 A08 Del barrio Versalles Pilotos barranqueños Del Club BMX Barranca Bermeca Brillaron En la reciente Válida nacional De esta disciplina Que justamente Se corrió En Barranca Bermeca 15 medallas Y trofeos Fueron alcanzados Por los deportistas Locales que se preparan Ahora para participar De un torneo nacional En Uvatecundinamarca De 36 integrantes Que tiene el club 18 pilotos Participaron Y 8 fueron los que Alcanzaron los primeros lugares En categorías Novatos Expertos Damas Y Crucero Puedo decir que es Casi increíble Que el club Haya tenido Tal Tal rendimiento Sabíamos que íbamos A estar de locales Nos esperábamos Bastantes preseas Pero no tantas Como las que logramos Feliz y reconocer El trabajo Del equipo Interdisciplinario Del club Reconocer el trabajo Del profesor Edwin Cantor Reconocer El trabajo De todos los padres De familia Y el compromiso Para con los niños Y sus entrenamientos La W5 Sara Isabel García De 9 años Obtuvo dos trofeos Junto a ella Emely Pérez Natalia Álvarez Daniel Ávila Epifanio Vesga Daniel Peña Santiago Nieves Y Eduard Camargo Decaron en lo más alto El nombre del club BMX En la reciente Válida Nacional Corrida En el puerto Petrolero Pues me fue Muy bien Que los dos días De primera Y la pista Ya me la conocía Desde que empecé Porque era Fue donde En mi ciudad El balance fue muy positivo Pues me sentí muy bien Entrenando duro Y pues Obtuve dos primeros puestos En el puerto De 16 años Y un primer puesto En crucero De 15 y 16 Entrenando muy fuerte Todos los días Gracias al entrenador Guillermo Y a Edwin Y pues El nivel de los otros competidores Estuvo muy fuerte Muy alto Y pues Se hizo lo que Lo que se tenía esperado 15 títulos De primeros Segundo Y tercer puesto Lograron los pilotos De locales Entre ellos Medallas y trofeos Que los sigue motivando Para continuar En el mundo del BMX Pues el trabajo Es constante Siempre es de Con mucha dedicación Y trabajos específicos Para subir el nivel Que tienen en estos momentos Se preparan ahora Los corredores Para estar en Ubaté Donde participarán El próximo mes de octubre En la etapa final Del torneo nacional De BMX 2016 Que se cerrará En Cundinamarca Hasta aquí Los deportes Con el patrocinio De Restaurante El Machín Gourmet Ahora en su nueva sede En el Barrio Colombia 6 y 36 Es por el momento Todo en deportes Hacemos una pausa Al regresar Estar a Sara Narváez Quien nos traerá Lo mejor De En la Mira Los esperamos Institución educativa Infantas Inscripciones abiertas Para preescolar Primaria y secundaria Estamos comprometidos Con el desarrollo Armónico del ser Informes al 603-102 Publicar Publicar Sigue comprometido Con el progreso De Barranca Bermeja Ponemos a su disposición Más de 15 millones De compradores potenciales Mueva su caja registradora Con nuestras soluciones Publicitarias Contáctenos ya Un lugar mágico Te está esperando ESA te trae El álbum 125 años Iluminando a Santander Llénalo Y participa En el sorteo De un Chevrolet Sale Además de fabulosos premios Condiciones y restricciones En www.albumdelenergiaesa.com ESA 125 años Iluminando a Santander La nueva plaza campesina De Barranca Llegó para quedarse En nuestras cómodas instalaciones Usted encontrará Los mejores productos Del campo para su hogar Todos los días Con precios incomparables No dejes que se pegue El Tiempo presenta Batería de cocina Granito mineral Hoyas y sartenes Con la última tecnología Para que tu comida No se pegue Son 12 salidas Búscalo los viernes Desde el 12 de agosto Recorta el cupón del tiempo Más 23 mil 900 pesos Y completa tu colección Hola Soy Weki Mi sueño Es su sueño Tener una ciudad Aseada Tranquila y ordenada Si trabajamos De la mano Juntos lo logramos Barranca Bermeja Limpia Segura y en paz Una campaña liderada Por la oficina De la gestora social La alcaldía municipal Con el apoyo de Impala Y la policía nacional Haces parte de un grupo De teatro Participen del festival Estudiantil de teatro Y muestra nacional Barranca Bermeja Tierra de Chapapote Del 31 de octubre Al 6 de noviembre Inscripciones al correo O a los siguientes números Vamos Salomé Al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted Cuidamos nuestra ciénaga Un mensaje de tipografía Y litografía Barreto 56 años al servicio De Barranca Bermeja Y el Magdalena Medio Electrofer Ilumina tu vida Electrofer Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Autoservicio La Quinta Premia tu fidelidad Por mercados iguales Son mayores a 150 mil pesos Que incluyan milo Salsa de tomate Mayonesa frucu Inés café Reclame gratis Una paca arroz diana De 5 libras La Quinta Donde su dinero rinde Rinde mucho más Stornik Publicity Señalización vial e industrial Pendones Pasacalles Vallas Murales Tarjetas Volantes Y todo lo relacionado Con el mundo publicitario Estamos ubicados En la calle 50 Número 2724 Cerca al Parque a la Vida En enlace a noticias Llega el momento De darle paso A Sara Narváez Que nos trae Lo mejor de la cultura Y el entretenimiento En la mira Hola que tal a todos Muy buenas noches Bienvenidos a la buena Información de cultura Y entretenimiento En la mira Y presten mucha atención Porque restan 3 días Para que las personas Que quieran participar Del cuarto festival Nacional de cultura Urbana Lo hagan Los organizadores De este evento Nos contaron Que esto se estará Llevando a cabo El día 23, 24 y 25 De septiembre En la ciudad Del puerto petrolero La academia K.A.P. es quien lidera Esta iniciativa cultural Y confirmó Que jurados internacionales De Estados Unidos México y Colombia Estarán juzgando A los participantes De más de 14 categorías Que este año Competirán Y en la que participarán Más de 400 personas Verdad que sí Estamos muy contentos Porque pensamos De que en Barranca Bermeja Se pueden hacer Grandes eventos O sea nuestra ciudad Debe ser epicentro De eventos De talla nacional Internacional Y nos parece genial Como el festival Ha ido creciendo Cada día más Cada año más Ha ido creciendo Y cada vez Más personas Vienen a Barranca Bermeja A conocerla Porque todos estos artistas Todos estos deportistas Bailarines Todas estas personas Que se encargan De venir a inscribirse En el festival Y participar Muchísimas personas No saben Tenemos participantes De Cartagena De Medellín De Bogotá De Venezuela Incluso de Estados Unidos Más de 15 millones De pesos en efectivo Y obsequios Serán entregados A los ganadores Del cuarto festival Nacional de cultura urbana Que se realizará En Barranca Bermeja El próximo 23 24 y 25 de septiembre En el Centro Comercial San Silvestre Tenemos estos jurados Que vienen De talla nacional Internacional Vamos a traer Uno de los mejores Bailarines en danza urbana A nivel mundial Que es Brandon De Los Alles El grupo I Am Me Que viene desde Boston Vamos a traer a B-Boy Niño Las inscripciones Para participar De este evento Que durante tres días Consecutivos Se tomará A Barranca Bermeja Ya están abiertas Hasta el próximo 16 de septiembre Se hará la convocatoria Para postularse Han ido apartando Sus cupos en los hoteles Se va a mover mucho El turismo Es un evento Que tiene un gran impacto Turístico, cultural Deportivo Formativo Porque vamos a tener Talleres de formación Competitivo Y obviamente Con un enfoque Hacia la paz Porque además El arte y el deporte Se la juegan por la paz Van a dar un taller De pedagogía de paz Entonces es muy interesante Lo va a dar Credos Una de los patrocinadores Del evento Entonces estamos muy contentos Por ello Y la gama de jurados De verdad que ha hecho Movilizar a muchísimos Participantes a nivel Nacional e internacional Lo cierto es que Cada año que pasa El festival sigue creciendo Y le da la oportunidad Barranca Bermeca De que siga siendo Mencionada en diferentes Sectores Y en esta oportunidad Por medio del arte El baile Y la cultura urbana Y vive la experiencia Petit Crepe Con la nueva propuesta De comida rica Sana y casera Ideal para compartir Y disfrutar Un momento único Por otra parte Les cuento Que el artista O mangués Jace Promociona su nuevo sencillo Se trata de Martíllala Luego de más de un año Y medio de trabajo Con su equipo Jace lanza Su nueva producción musical Titulada Martíllala Esta champeta Que aunque reconoce No es común En boca de un santandereano Se arriesga Para demostrar Que en esta tierra También se hace Buena música Bueno esta canción Va dedicada A la mujer Que le gusta La fiesta Le gusta la rumba Le gusta No rendirle cuentas A nadie Este tema Nace en Barranquilla Aldo Estamos trabajando Con la casa disquera En Cartagena Y en Bucaramanga Con Manilensi Jace como es conocido En el mundo artístico Lleva cuatro años De carrera musical Y con Martíllala Ya serían tres Los sencillos Que ha lanzado Hemos visitado Cundinamarca Nos recibieron Muy bien Pasamos Para aquí Para Barranca De aquí Pasamos nuevamente Para Bucaramanga Y de Bucaramanga Para Barranquilla Pues gracias a Dios Ha gustado mucho Estamos Con Con la mejor energía Con este nuevo tema Y Seguirlo promocionando Porque Sé que les va a gustar mucho Bueno este es un pedacito De Martíllala De J.L.Z Más o menos Como dice El despeluque Por eso Martíllala Coge la suelta Le dale Metele candela Esa mujer tan bonita La disco se prende Bailando champeta Ya sabes si lo dice J.L.Z J.C. Decidió dejar Del lado el reggaetón Y comenzó con la champeta Género que ya lanzó En diferentes regiones Del país Y hoy A su paso Por nuestra ciudad Busca que los seguidores De este ritmo Conozcan su trabajo Hasta aquí la buena información De cultura Y entretenimiento Que pasen una feliz noche Pero recuerden Barranqueños Que ustedes quedan En la mira Yo me despido Como siempre Un besito Chao Chao Gracias Sara Por esta información Y antes de despedirnos Recuerde materiales eléctricos Electrofer Ilumina tu vida Mañana muy temprano Desde las 6 en punto de la mañana En Enlace Radio Los esperamos Y a las 12 en punto del mediodía Les contaremos más De lo que pasa En nuestra ciudad Y región A ustedes Gracias como siempre Por habernos acompañado Y también por preferirnos En Enlace Noticias Que tengan todos Una feliz noche Y también por habernos acompañado ¡Gracias!